¡A un poco cuadrilla! A ver que me quito... Buenos días, hoy nos encontramos en la localidad Navarra de Di Castillo Aquí veis el trofeo Caja Rural Vamos a disputar una de sus pruebas Me han dicho que el circuito está muy guapo Vamos a darle unas vueltas, son las 8 y media de la mañana Hemos madrugado para venir, pero el circuito Y luego corremos a las 12 Vamos a dar unas vueltas, calentamos Y luego a disfrutar ¡Vamos a ello! ¡Vamos, Kito! ¡Guapo este sitio! ¡Vamos, Kito! ¡Vamos, Kito! ¡Vamos! ¡Vamos, Kito! ¡Suscríbete! 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 Llegar aquí a la línea de piedra ya vemos Llegar aquí a la línea de piedra 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 La línea de piedra Llegar aquí a 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 la línea de piedra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un abrazo!